El senador privista también se comprometió a gestionar a nivel federal la eliminación de la caseta de cuota en la autopista Guanajuato-Silao, una de las promesas de campaña del candidato a la alcaldía por la coalición PRI-VERDE-PANAL, Edgar Castro Cerrillo. Llama la atención este ofrecimiento porque la caseta es estatal. En su visita a la ciudad de Guanajuato para apoyar a sus candidatos, habló de estos compromisos. Uno de ellos es la eliminación del cobro de 28 pesos de la caseta de la carretera Guanajuato-Silao, por donde miles de automovilistas transitan diariamente. El coordinador de la bancada privista en el Senado señaló que ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hará las gestiones una vez que Edgar Castro sea el presidente municipal en la capital del Estado. Escuchemos a Emilio Gamboa. Me preocupa mucho lo de la caseta. Fui secretario de Comunicaciones y Transportes. 134 millones al año para una dependencia tan grande no representa mucho. Vamos a ver cómo podemos ayudarles. La acabo de cruzar. Y me estaba comentando al presidente del comité directivo estatal del partido que cuando es puente se puede hacer una hora de cola para entrar a la capital. Yo creo que platicando se entiende la gente. Yo creo que podemos gestionarte ahora que seas el nuevo presidente municipal de Guanajuato. Estoy seguro que va a ser, no tengo duda. Y también presidente de SILAO. Adelante presidente. Llevarte con el secretario de Comunicaciones y el subsecretario de Infraestructura para ver cómo podemos buscarle solución a este clamor de todos los guanajuatenses, sobre todo de la capital. ¡Suscríbete al canal!